y con las alturas venimos celebrando la selección de venezuela y el corazón tucun 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 no brother john aramburo mira la brujita verón romo vamos que no jodas y fichado por el inter de miami también hay papá porque no saben que están en altura no lo vamos a tú sabes como el madrid una contra ahorita en este corner metemos gol este me la pasa y listo metemos gol pero qué pasó dale que nadie vio nadie vio nada el árbitro yo la tapo yo la tapo ahí viene el penalti dale dale esa la tapa no no y bolivia bolivia repita cuando vamos a perder contra esta gente que está haciendo bolivia con venezuela vamos a ver qué hace bolivia y si meterle un gol más en la mejor plataforma no con la cual es esa en el metita nosotros quinto deporte mira lo quinto deporte metele un golcito más ahí chamos que nosotros vamos a ganar hace venezuela aló aló ya no es goleada es remontada es remontada porque vamos a remontar vamos 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 dale empieza empieza el segundo tiempo la mueve ahí le trae bolivia mueve bolivia nuevamente el golazo a esta vaina porque mete la bolivia mete la bolivia mete la bolivia a bolivia a bolivia el quindeporte 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 a bolivia pasó no era que nos iban a ganar hizo un mundial ah ah pero echamos el mundial pero tú tú playa no tiene no pero mami tiene una goleada contra nosotros te faltó altura madre te faltó altura que mentira quién va a ir al mundial igualito vamos a clasificar el mundial viva venezuela en esta vez la calle tenga fe tengo pepe claro claro todavía hay pena sobre todo contra el guay